El tema de hoy, en lo que usted quiere oír. Muy bien, regresamos con más, son las 12 y 32 ya de la tarde en este martes, segundo día de la semana. Tenemos también a nuestro invitado de hoy, Arturo Álvarez, representante del grupo San José. Buenas tardes, gracias por estar hoy con nosotras. ¿Cómo están? Vamos a hablar, gracias también a estar hoy con nosotras, vamos a hablar de un tema importante, ¿no? A ver, sobre el grupo de varones San José y de qué trata el divorcio. No sé si el divorcio en general, me pusieron aquí el divorcio express, pero cuéntanos un poquito acerca de esto. ¿Del divorcio? Claro. ¿Está mal, pues? Claro, de fijo para empezar está mal. Para empezar está mal, nadie se casa para divorciarse. ¿Pero qué pasa si en algún momento la relación no da a más futuro, no da más frutos, y uno dice, no, no puedo seguir en esta relación que tal vez en el momento previo al matrimonio, previo a casarse, no conocían de fondo a su pareja? ¿Qué ocurre si en el caso de que... Bueno, que nunca se conoce a fondo. Exacto, nunca terminas de conocer a alguien, como lo dice Andrea. ¿Qué pasa en ese momento en que estás en una relación tan turbulenta, por así decirlo, que ya no puedes más y tu única salida en ese caso ya es el divorcio? ¿Cómo llegar a ese punto y tratar de no divorciarte, si es que ya tu relación ya no da para más? Bueno, gracias primero por la invitación. Te la voy a resumir de esta manera. Para los que somos creyentes y católicos, siempre es importante saber elegirle a tu pareja. Porque si vas a elegir a tu pareja porque te enamoraste una noche y no sabes si es ateo, no sabes si es una persona con valores, obviamente es un fracaso. O cuando se casan por compromiso también. Correcto, o sea, tenemos que separar los casos, ¿no? También yo he conocido muchos casos de hombres y mujeres muy creyentes, muy practicantes, que no les jugó el número, puede llamarlo así, ¿no? Y han tenido que tomar esa dolorosa decisión. Pero si lo hablamos en función de la estadística o de la realidad, o sea, las personas que realmente se divorcian es porque o no estuvieron enamorados, o no se conocieron lo necesario, o alguien cayó en un pecado mortal. Como es la infidelidad, y el otro no sabe perdonar. Entonces, obviamente, cuando ya entramos a hablar de un matrimonio como tal, si es católico o practicante, si es cristiano como tal, también tenemos que saber enseñarle a esa persona que tiene que perdonar. Y es lo más difícil. Por eso es que también los divorcios se dan porque no hay perdón. Claro. No practicas el ejercicio del perdón, porque ya entran otras variantes, ¿no? Entra el ego, el orgullo, tú no me pudiste haber hecho esto porque realmente tú no debiste haberlo hecho porque tú no me conoces quién soy yo, yo soy fulano de tal. Entonces, ya entra el orgullo, y cuando el orgullo entra por la ventana, olvídate que nadie lo saca. Correcto. Ahora también, lo que se dice, bueno, siempre la iglesia no está a favor. Nunca. De divorcio, nunca. ¿Por qué no? Porque, a ver, la iglesia está convencida por dos mil años que la familia es parte del diseño de Dios. Entonces, si hay familia, hay procreación. Y si hay procreación, hay más hijos de Dios. Si hay familia, hay una buena sociedad. Si no hay familia, no hay sociedad. Y eso también va de la mano con estos grupos progresistas, modernos, que están creando hombres modernos y mujeres modernas, que se inventan nuevas doctrinas, se inventan que la familia ya no es lo ideal, ya no está creando buenos resultados, buenos hijos para la sociedad. Entonces, nosotros nunca vamos a defender lo que no funciona. Y en estos casos, si no se recurre a un divorcio, ¿se podría recurrir a una nulidad de matrimonio? O cuéntanos un poquito cuál sería la diferencia y cuándo se llegaría a estos casos extremos. Para los que me escuchan, yo no soy sacerdote, no soy diácono, yo soy un laico comprometido y de lo poco que conozco te lo puedo compartir. Sí, cuéntanos. O sea, la iglesia en su catecismo nos enseña que, o sea, no puede existir una nulidad porque tú dejaste de querer. Te pongo solo un ejemplo. Hoy amanecí y creo que ya no amo a mi esposo. Tiene que haber una causa severa. Así es. O sea, de hecho, la iglesia ofrece un servicio en el cual va un cura o sacerdote encargado, el cual recibe las partes y él evalúa en muchas entrevistas si realmente hay causal para ser nulo. Claro, ejemplos. Te pongo ejemplos básicos. Si la persona que se casa contigo te enamoró, tú te enamoraste perdidamente de él, todos creímos en él, incluso hasta el cura creyó en él, ¿no? Ya. Sí. Y tú demuestras después de un año de que efectivamente estaba casado en otro país, es nulo el matrimonio automáticamente. Ah, claro. Claro. Sí, también tú demuestras que tu esposo es un enajenado mental certificado por un manicomio en Brasil. Se me ocurre. Claro. Chao, porque este es un hombre que va a tentar contra tu vida. O sea, el cristiano que te diga, oye, tú te puedes casar con... O sea, tienes que jurar el amor eterno loco. No, pues, o sea, tampoco así. Pero todo lo que se pueda arreglar con buen ánimo, con buen espíritu, o sea, ¿por qué no? Y insisto, la mayoría es porque no hay perdón. La mayoría también es porque existen matrimonios ya arreglados donde hay mucho interés de parte y parte. El otro tiene una posición social muy alta, económicamente está muy bien, y el que está abajo quiere eso. Y cuando se da cuenta que no ha sido así, se da cuenta que era pura apariencia, entonces ya no hay amor. Entonces, ¿sabes que tú me engañaste? ¿Dónde estuvo el amor? Si el matrimonio es una declaración de amor ante Dios, en las buenas y en las malas. Así es. Y hasta que la muerte no se pare. Claro, exactamente. Y por eso también entonces es difícil, hablando de cómo hacer nulo un matrimonio, porque conocido... Ante Dios irás tú. Exactamente. O ante los hombres. No, ante Dios. Que hay que mandarle incluso al Papa, ya al Vaticano es la carta, ¿verdad? Eso es difícil, no es divorciarse por divorciarse, cuando ya te casas por la Iglesia. Así es. O sea, hay muchas partes involucradas en este proceso. Por vuelvo, te repito, tienen que ser causas mayores, causas que realmente la Iglesia sepa que también fue engañada. O sea, tienen que ser casos de incluso, digamos, que tú pruebes que efectivamente te casaste como era normal, pero el hombre normal se volvió normal después de un año, porque, qué sé yo, se me ocurre, exagero, se cayó, se partió la cabeza y después que entró en sí no fue el mismo. Y ya es un hombre peligroso, ya está evaluado por psiquiatras y tú no puedes exponer tu vida ni la de tus hijos. Claro. O sea, cosas así tampoco puede... la Iglesia se va a oponer porque primero está la vida. Arturo, y en estos casos, ¿cuál sería la solución? ¿Llegar a una separación como tal? ¿O cómo se podría llegar a un acuerdo entre ambas partes, tanto el esposo como la esposa, para poder evitar así ese enlace del divorcio? Arturo, insisto, cuando existe amor verdadero, nunca se acaba. Cuando existe amor de verdad, o sea, es la fuerza motora la más grande que existe en este mundo, todo se puede arreglar. O sea, si hablemos de solución, la solución viene de la mano con el amor. Porque si ambas partes ya no sienten amor, es muy difícil que eso se reconcilie. Y obviamente ahí no vamos a entrar en que esto dice la Escritura, esto dice Jesucristo, esto dice Dios o Pablo. No, no, no. Si ya no existe amor, ya es un tema que ya tendrán que ellos rendirle cuentas a Dios en algún momento de su vida, ¿no? Y Arturo, en la actualidad que se escucha más, bueno, quizás ahora porque hay tantas redes sociales y hay tanto por ver en internet, las, no quiero utilizar palabras famosas terapias, pero sí las terapias de pareja ayudan mucho también ahora... ¿Pero cuáles terapias? ¿Las de yoga? No, no, no. La psicológica, con los psicólogos, que no, necesitas terapia de pareja e ir a un psicólogo. Obviamente los que más se resisten, según lo que he escuchado, son los hombres. No, ¿por qué tengo que ir a hablar con una persona o gastar? ¿Qué opinas acerca también de esto? Mira, no quiero sonar religioso, pero no hay mejor psicólogo que el Señor Jesucristo. Amén. Ya, no hay mejor doctor, él es, él cura toda enfermedad, él une todo lo que está quebrado. Y los que somos fieles a él y creyentes en él, sabemos que él puede unir. Un matrimonio que realmente se ponga en manos de Jesucristo, en manos de la Virgen María. Y mira, yo conocí muchísimos casos de gente que ya ha estado para romper su matrimonio, ya ha estado para firmar el divorcio y al final de cuentas algo lo tocó. Ah. Escuché una voz que me dijo esto, en un sueño vi esto, no, no, no puedo hacerlo. Y tú ves hoy en día que son felices, ¿ya? Pero digamos que esa es la respuesta para los creyentes. Para los que no son tan creyentes y tan practicantes. Bueno, yo lo que les he aconsejado, porque ojo, tampoco soy psicólogo. Claro. Soy una persona que representa un grupo católico y por experiencia y por lo que he visto me atrevo a hablar. Pero esas personas que quizás no quieren ir al cura porque no tienen confianza en un sacerdote católico, no quieren perder su tiempo en una iglesia porque les aburre, digámoslo así. Sí. Yo lo que puedo recomendar es que se buscan un psicólogo o orientador o orientadora que sea católica. Ah, ok. Porque también hay profesionales que son ateos. Claro. Entonces te van, en lugar de esas personas ir a buscar realmente paz, unidad, busca resucitar su matrimonio y te mandan a hacer aromaterapias, te mandan a hacer yoga, te mandan... Yo escuché una vez que alguien le dijo, mire, coja la bicicleta todos los días, vaya, desconectese y haga... O sea, eso puede funcionar la primera semana, pero eso a la larga, o sea, no es así. Y ahí es donde realmente el hombre gasta plata, porque no es una inversión. Claro, exacto. ¿Y cuál sería el efecto que tendrían los hijos el no buscar esas soluciones a tiempo que podrían llegar a un divorcio que es lo que trataríamos de evitar dentro de una relación? En el grupo de hombres San José, hay hombres divorciados y yo soy uno de ellos. O sea, perdón, fui producto de un lugar divorciado. Yo viví en un lugar que se separó después de muchos años y tenía 15 años. Y parece mentira, hay mucha afectación para el joven. O sea, los padres no se dan cuenta en el comienzo porque quizás aparente que todo está bien. Sí. Pero dentro de él hay una guerra. Nosotros nos enfocamos también como en ese momento, estamos pensando cuál es el efecto entre la pareja y descuidamos un poco cuál es el efecto que podrían tener los hijos. Totalmente. O sea, yo lo viví y gracias a Dios creo que él me supo encaminar. No quiero decir con esto que mis padres fueron irresponsables. Fueron muy responsables, pero la unión familiar es lo que realmente alimenta a todo hombre y toda mujer. Ver a sus padres juntos es lo más bello que puede haber, es un regalo hasta el día de su muerte. Pero si me dices cuál es la solución para evitarlo, o sea, cómo evitar esas malas consecuencias, insisto, las parejas tienen que conocerse primero, tienen que tener mucha afinidad en su religión, en sus creencias, mucha afinidad en valores, en principios. Porque hace poco un joven fue al grupo de Mesa José y me dijo, mi novia practica yoga y cree que la mujer debe ser empoderada, que la mujer debe ser, ella cree en el feminismo. Entonces le dije, mira, eso no te conviene. ¿Y por qué? Por esto, por esto, por esto. Porque aquí no estamos hablando de machismo. Estamos hablando de que esa mujer que se siente empoderada porque no quiere depender más del esposo. Lo que le meten en la cabeza, ¿no? Con el respeto que se merecen ustedes como mujeres trabajadoras. Obviamente lo que ocasiona ese feminismo es que las mujeres no quieran tener familia, no quieran tener hijos, que es una competencia entre hombre y mujer que no está bien. Y no estoy hablando de que la mujer no tiene la misma oportunidad que los hombres, no. No nos dimos el tema, ¿no? Pero no le convenía, porque él quería practicar lo que Jesucristo nos enseñó, lo que la iglesia nos enseña. Pero vos lo repito, o sea, es un tema de afinidad, es un tema que tiene que analizar bien. También cuando, también nos ha pasado que hemos estado en estas reuniones cuando se preparan para el matrimonio. Ah, sí. Y tú ves que de cada diez, nueve van es por cumplir. Ay, sí. Solo una se toma en serio todas las recomendaciones. Entonces ahí te das cuenta. O sea, ¿cómo le puedes pedir o reclamar a Dios por qué permite esto? Si son irresponsables, los une son otros intereses, no los une el amor. El amor, no. Así es. Claro. En el grupo de varones de San José, ustedes, ¿cada qué tiempo se reúnen? ¿Cómo invitan también, justamente ahorita a la audiencia, a que se una a este grupo? ¿Cuáles son los temas que tocan también? Y toda esa información importante para nuestros oyentes. Gracias. Bueno, el objetivo principal es cuidar a la familia. O sea, que los hombres que asisten, sean hombres casados, hombres solteros, jóvenes, adultos, sepan cuál es el valor de la familia y cuál es el verdadero rol de un hombre en la sociedad. Ese es el primer objetivo. Y de ahí están naciendo nuevos líderes. Entonces, gracias a Dios y a nuestro guía espiritual, que es el Padre Raniero, nos ha permitido en la parroquia Santa Teresita reunirnos una vez semanalmente, todos los miércoles, de 8 p.m. a 9 p.m. Tenemos otros servicios que hacemos, o sea, hacemos obras de misericordia, tenemos talleres de capacitación, tenemos mentorías espirituales para ciertos hermanos que no necesitan. Y el objetivo es eso, o sea, que el hombre cambie su interior y se haga esa pregunta, ¿no? ¿Por qué hago las cosas tan mal? Y aquí no estamos hablando del limón ni de Satanás, no, no, no. Reconocerse a uno mismo y darse cuenta que se está equivocando. Así es, así es. Lo que pasa es que hay que tener mucha prudencia a la hora de hablar de ese espíritu, pero el problema a veces es que él no se mete en todo. A veces el hombre, producto de su carne, quiere saciarla, el hombre quiere tener mucho placer. Y bueno, ahí es cuando esos espíritus vienen y se aprovechan de la debilidad del hombre, ¿no? Pero si el hombre estuviera fortalecido en valores, esto no puedo hacer porque esto no está bien, difícilmente vendrá el que sabemos a hacernos caer. Entonces esa es la idea de que este grupo de hombres de San José está formando nuevos líderes en su casa, en la comunidad, en la sociedad, para que sean hombres de valor y aporten mucho valor. Valga la redundancia. Arturo, ¿en dónde podemos encontrar más información acerca del grupo? En redes sociales, tal vez, para poder contactarnos con ustedes y poder gestionar. Tal vez, si alguno de nuestros oyentes quieren formar parte del grupo, integrarse a ustedes y puedan contactarse directamente con el grupo. Muchísimas gracias. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Grupo de Hombres de San José. Ok. Tenemos un logo que... Porque hay otros hombres de San José en otros países, pero aquí se diferencia como color blanco y un color azul. Ok. Es el único logo que lo diferencia. Se dice Grupo de Hombres de San José EQ. Si me lo recuerdo. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias a todos por tu tiempo con nosotras. Para servirlas. Muchísimas gracias. Verás a una próxima ocasión. Gracias. Muy bien. Nos vemos con esto ya a una pausa y regresamos con más de lo que usted quiere oír. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.